Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto dos hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí, vamos a armar tres chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube, se asustaron, y se escuchó una voz que decía desde la nube, Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por entonces, no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor El cielo, para ustedes, que están tan inquietos como llegar al cielo, como para mí también, el cielo ya está en la tierra. Recuerdo haber escuchado que el astronauta ruso, Yuri Gagarin, cuando ya estaba arriba, dice que no vio a Dios. Pero cuando luego también los tres astronautas americanos subieron, y ellos sí empezaron a rezar uno de los salmos, porque vieron en el esplendor de la grandeza del espacio, la presencia de Dios. ¿Dónde está el cielo? Pues el cielo está, yo digo que ya en la tierra. ¿Y por qué podemos decir que Dios ya está aquí en la tierra? Porque a Dios se le encuentra en todas partes. ¿Pero qué hay que hacer? El Evangelio de Dios nos da el camino. En primer lugar nos dice Jesús, que invitó a tres de sus discípulos, y con ellos solos, subió a lo alto. El encuentro Jesús requiere a solas y subir la montaña. ¿Qué quiere decir a solas y subir la montaña? Muchas veces nosotros no encontramos nuestro cielo, no encontramos a Jesús, porque no hacemos el esfuerzo de salir de las cosas materiales. ¿Qué eso significa subir la montaña? Es decir, dejar lo material allá abajo. Cada uno tiene su propio estilo, su propio modo, cada uno tiene su tiempo, pero a todos nos toca elevarnos, salir de este mundo material. Hay veces hombres que están invitados a dejar este mundo material, como aquel que perdió, pues, todos sus negocios, cuando las dos torres gemelas fueron destruidas, pues perdió todo su negocio, había luchado tanto y perdió todo su negocio, y entonces, habiéndose encontrado así, y fue, y se bebió una botella de vodka entera, y después se pegó el tiro. Cuando ya había perdido todo, y por tanto, de todo lo que debería haberse desprendido, lo perdió para encontrarse con Dios, quien era su todo, perdió su todo por no elevarse de lo material. Primer paso, elevarse. Segundo, a Dios no se le encuentra más que a solas, no se puede ir en grupito. Si bien, Papá Dios dice, que donde están dos rezando en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pero ahí estoy en medio de ellos, no dice que Dios viene en bola, sino Dios viene para cada uno, en particular, a solas. El encuentro es personal. Si bien tenemos el compromiso de a otros llevarlos también, para que se encuentren con Dios. Ese es el primer paso. Luego el segundo, el evangelio nos dice, que estando allá arriba, estaban, y todo se volvió tan esplendoroso, que luego estaban con Jesús, también otros dos, Moisés y Elías. Para decirnos también, que el camino, para encontrarnos con Dios, son Moisés y Elías. Cuando el evangelio nos dice, que Moisés y Elías, estaban con Jesús hablando, hablaban de todas las cosas, que iba a suceder, ¿quién es Moisés y quién es Elías? Son las dos figuras, los dos caminos, para llegar a Dios. La ley, dada a Moisés, por Dios, y Elías, que es el reflejo también, de la otra ley, la profecía. Los profetas, nos trajeron la palabra de Dios. Moisés encaminó al pueblo de Dios, hacia el cumplimiento de la ley. Ese es el camino, para encontrarnos con Dios. Pero a veces nosotros, más bien preferimos, nuestro camino. Inclusive le reclamamos a Dios, porque Dios no está con nosotros, si estamos nosotros, queriendo encontrarnos con Él. Sí, es verdad. Estamos queriendo encontrarnos, todos con Él. Pero, cada uno a veces, hace su camino. En cuanto al Papa Juan Pablo II, le preguntaron, que por qué los jóvenes se drogaban. Y el Papa respondió, pues en el fondo, en el fondo están buscando a Dios. Pero por su camino. Y claro, cuando cada uno quiere buscar a Dios, por su camino, pues encuentra, al Dios, que quiere encontrar. A su Dios, a su manera, a su estilo. Ya saben, el dicho, que el que no cree en Dios, a cualquier burro, se le arrodilla. Que dicho de otra manera, cualquier burro, lo convierte en Dios. Seguir la ley, seguir los profetas. Camino para encontrarnos con Dios. Luego, dice, el Evangelio, que estaban ahí, Pedro, Santiago, disfrutando de todo eso. Y Pedro, el más espontáneo, de siempre, dice, Maestro, qué bien se está aquí, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés, y para Elías. ¿Y qué pasó con Santiago? ¿Y qué pasó con Juan? ¿Y qué pasó con él mismo? Se le olvidó, que eran seis, y pensó solo en los tres, que le estaban haciendo, y trayendo la felicidad, a ellos. Y es que cuando, uno anda buscando, a Dios, en el fondo, termina por olvidarse, de sí mismo, o dicho de otra manera, el que se olvida, de sí mismo, y piensa solo, en los demás, termina encontrando, a Dios. Cuando yo, estoy pensando, siempre en los demás, y lo hago, de corazón, no porque después, quiero recibir pago, lo hago, con un amor sincero, encuentro, y termino encontrando, en él a Dios. Y mi gozo, es estar dándole al otro, y estar pensando, solo en el otro. En el matrimonio, eso funciona muy bien. Cuando el matrimonio es, yo te voy a dar a ti, el ciento por ciento, que eso es lo que se prometen, cuando se casan, y por eso son bien felices. Pero luego, cuando van pasando los días, no, ya nada más, te voy a dar el noventa y ocho, nada más el noventa y cinco, nada más el ochenta, nada más, no, ya estamos en fifty fifty, ahora te toca a ti, cuidar los niños, es lunes, a mí los martes, etc. cuando vamos así, el egoísmo empieza a meterse, entonces la infelicidad, también empieza a aparecer. Pero mientras es, siempre doy el cien, y siempre pienso en el otro, es más, voy a decir algo, que suena como raro, siempre piensa en el otro, precisamente porque el otro, nunca piensa en ti. ¿Quieres todavía más? Siempre piensa en el otro, aunque el otro, nunca vaya a terminar pensando en ti. Ese es el amor, totalmente, que está, libre de todo egoísmo, y ese es el amor de Dios, que terminó conquistándonos por eso, porque siempre está pensando en el otro, aunque el otro nunca, va a terminar, pensando en ti. Nosotros no somos así, pero estamos llamados a tratar de ser así, y estamos con la fuerza, que Dios nos va a dar, porque podemos llegar a ser así. Pero además Jesús, continúa el Evangelio diciéndonos, y papá Dios nos dice también, que otra forma, no sólo dejando los egoísmos, se es feliz, sino terminar también, siempre, con los oídos, nada más, con los oídos atentos a escuchar, qué es lo que Dios me dice, en cada instante. Este es mi hijo amado, amado, dice el Padre, escúchenlo, si quieren ser felices, escúchenlo. Cuando uno tiene el alma siempre atenta, en todas partes, y va ahí atenta, qué es lo que Dios me pide hoy. Esa pregunta, nos va a hacer felices, si siempre la estamos haciendo en nuestro corazón, y siempre estamos respondiéndole, qué es lo que Dios me pide. Si hoy te preguntaste, qué es lo que Dios te pedía, cuando el reloj sonó, el despertador, pero aquel que dice, cuando el reloj sonó, me quedan cinco minutos todavía, voy a dormirme, ya no está haciendo lo que Dios le pide. O aquel que oye, no, pues ya debo cortar de la novela, ya, para qué, para qué más novelas, es demasiado tiempo perdido, nada más, con una basta, y no, pues sigues a la otra, y después la otra, y después la otra, que estás haciendo, pues no estás escuchando, y si a lo mejor llega tu marido y dice, bueno, pues, prepárale el desayuno, prepárale el almuerzo, prepárale la cena, eso es lo que estás escuchando, que Dios te dice, y dices, bueno, no, que al cabo, pues como siempre es tan lento, de aquí a que se sienta en la mesa, todavía tengo tiempo, Dios te está diciendo algo, y tú estás respondiendo otra cosa, pero además, ya finalmente, dice el Evangelio, que Jesús les dijo, que se callaran, que guardaran en secreto, lo que había sucedido, pero Jesús les insinuó, que resucitaría, y además, no sólo que resucitaría, sino que todos aquellos que le sigan, pasará lo mismo, o resucitarán, y ellos se preguntaban, ¿qué es eso de resucitar? Igual nos lo seguimos preguntando, ¿qué es eso de resucitar? Pues resucitaremos, y para un camino de felicidad, si vamos haciendo lo que Dios nos pide, ¿por qué nos da miedo, muchas veces morir? ¿por qué nos da miedo morir? ¿y a algunos no les da miedo morir? ¿no se lo han preguntado? Hay algunos que dicen, no, pues si me muero ahora, qué bueno, y otros dicen, no, 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 todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, y cuando uno les vuelve a preguntar, la semana próxima, no, todavía no, todavía no, no, y cuando no, el año siguiente, no, todavía no, no, nunca quieren morirse, ¿por qué nunca quieren morirse? me voy a perdonar, que les dé una respuesta como extraña, ¿por qué nunca quieren morirse? porque están muertos, y porque están muertos, les da miedo, porque saben que no van a resucitar, probablemente, para la auténtica vida, entonces, ¿quiénes son los que a veces, no tienen miedo de morir? los que están vivos, y los que permanecen siempre vivos en su alma, de tal manera que no les sorprende encontrarse con Dios, al morir, porque saben que resucitarán para una vida buena, entonces, la muerte, nos da miedo afrontarla, porque, despertar, y encontrarnos, para siempre, donde no nos gustaría estar, siempre da miedo, pero, despertarnos, después de la muerte, para encontrarnos, donde sabemos, que me voy a encontrar, porque no estoy muerto, estoy vivo, pues entonces, bendita muerte, que me venga, pero eso es cuando tu cielo, ya lo adelantaste en la tierra, y lo estabas viviendo, que es el cielo, adelantado, que vas a vivir después, en la otra vida, que fácil, entonces no tenemos que decir, ¿dónde está Dios? pues Dios está en tu corazón, nada más dale la respuesta, todos los días, amén. 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 Gracias por ver el video.